Cuido de mi mismo porque soy yo quien más daño va a causarme Me cuida mi barrio, mis homies del cielo y los de mi sangre Me cuida mi padre, me cuida mi madre aun sabiendo que soy un desmadre Y más importante yo cuido a los míos por si luego es tarde Cuido de mi mismo porque soy yo quien más daño va a causarme Me cuida mi barrio, mis homies del cielo y los de mi sangre Me cuida mi padre, me cuida mi madre aun sabiendo que soy un desmadre Y más importante yo cuido a los míos por si luego llega a ser tarde Cuido de mí mismo porque soy yo quien más daño va a causarme A veces quisiera correr, mandar a la ver, volver al ayer El que de esta vida se fue por verlo saber que solo no voy a poder Andando en el vuelo, tumbando barreras, no quiero volver a caer Duro el camino lo es, largo el destino no sé Navego con puro cholero, camino recorro por riesgo cansado ¿Por qué? ¿Preguntas por qué? ¿Qué verga le importa a usted? Tengo bien puesta mi fe, hay pocos canales de ley No quiero cagarla de nuez, órale pues, cree lo que ves Valiéndome verga me ven, zumbado tal vez, prendiéndole el gallo de nuez Volando de infierno me la ando curando, aunque por dentro me siga dañando Sigo padela, dime la vela, gira la rueda, cae la moneda, destapo la chela Recuerdo a mi abuelo, nando en el vuelo, recuerdo a mi abuela, les prendo una vela Ellos recuerdo hasta que yo me muera, mira mi cara, no tiene paciencia Lo hace de peto, le pego una resia, esa perguiza la hago leyenda Mira mis ojos de pura maldad, que tristeza me da, me mira, me río, me quieren juntar Yo quiero volar, fumar y tomar y loquear, alegre mi pita, la quiero llevar Un brote a la buena, me voy a fumar y así a la perga los voy a mandar No voy a parar, le voy a rajar, eres carnal, cae la fumar, saca el tequila que quiero brindar Carnales caídos, un tanque pa' allá, como que acá, bien fina, nos cuida el de allá Le agradezco mamá, consejos me da, por tanto aguantar, por tanto dañale y con ella contar No olvide mamá, que es mi mamá, le falta respeto, lo voy a matar El cuello les voy a cortar, la voz jamás se la vuelven a alzar Claro es verdad, que estuve bien mal, pero gracias a eso de nada me van a averfear No voy a tardar, al gallo forjar, recuerdo me vienen y quiero llorar Me cuida mi barrio, mis homies del cielo y los de mi sangre Me cuida mi padre, me cuida mi madre, aun sabiendo que soy un desmadre Y más importante, yo cuido a los míos, por si luego es tarde Cuido de mí mismo, porque soy yo quien más daño va a causarme Me cuida mi barrio, mis homies del cielo y los de mi sangre Me cuida mi padre, me cuida mi madre, aun sabiendo que soy un desmadre Y más importante, yo cuido a los míos, por si luego llega a ser tarde Cuido de mí mismo, porque soy yo quien más daño va a causarme